En este vídeo resolvemos el caso práctico relacionado con los empates. David Catalán nos muestra en esta secuencia cómo se resuelve este empate. Mira, resuelvo. Primero hay que diferenciar si la competición, el corte está en 16 avos, que sería este caso, o el corte está, digamos, en 48 avos o 32 avos, que entonces sería diferente. ¿Vale? Entonces supongamos de que el corte está en 16 avos, ha acabado el round 720, por consiguiente tomamos los atletas que han igualado a punto, los 652, sin tener en cuenta ni los 10 ni las X, tiran una flecha de desempate. Las que están más cercanas al centro sabemos que tenemos tres plazas para pasar el corte y tres que quedan fuera. O sea, se colocan los tres más cercanos al centro y después esos tres se recolocan con los 10 que han hecho y si no, con las X. ¿Vale? Y los que han quedado fuera se ponen también, se ordenan según los 10 y las X. Es decir, la flecha de desempate decide quién pasa y quién no, indistintamente de la cantidad de 10 que hayan tenido. Por ejemplo, este ha hecho una X, pero ha hecho 23 dieces y este ha hecho 24. Por consiguiente, Carrasco quedaría en posición 30 respecto a Fernández del Hoyo, que quedaría 31. ¿Vale? Ahora, vamos al caso en el que el corte está, digamos, en 32 avos. Es decir, pasa en 64 o en 48 avos o 24 avos. Es decir, no habría flecha de desempate. Es decir, se rankean a todos los atletas según la posición 720, 652 puntos. Se colocan con las 10 que han hecho, las X. Y en caso de empate, tanto a puntos como 10 y X. En este caso vemos a Ivansky y Fernández del Hoyo que han empatado a puntos 10 y X. Se hace un solo de la moneda, CoinTools. ¿Vale? Venga.